Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con un nuevo video del Call of Duty Black Ops 3 En el mapa de zombies de Zetsubou Noshima Y bueno, en este caso os voy a enseñar como conseguir activar el Pack-a-Punch Y bueno, se hace pues cuando pulsáis L Hay un apartado que pone herramientas Pues esas herramientas son las que vamos a necesitar Para el Pack-a-Punch Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es venir al búnker A la zona de la electricidad Y nos sumergimos Una vez que la hayamos desbloqueado, la pieza aparecerá al lado de la turbina La recogeremos, ya tenemos la primera pieza La segunda pieza Tendremos que ir aquí Venimos por aquí por el búnker Y la segunda Vale, venimos por aquí En la cuda La puerta que está al lado de la cuda la abrimos Venimos por aquí Y entonces tendremos que acuchillar estos sacos En los que aparecerá un zombie Pues en uno de ellos pues nos aparecerá pues La ramita del Pack-a-Punch Puede que nos salga en la primera Como es posible que nos salga en el último Es bastante aleatorio Solimos corriendo Vale, todavía no ha aparecido Seguimos A ver si aparece en esta Vale, sigue sin aparecer Nosotros seguiremos buscando A ver Por aquí hay otro No por aquí Tampoco ha aparecido A ver Dónde quedan más Más bolsitos de cadáveres Eso que fue Me ha dado esta cosa A ver Por aquí no hay más No hay más Vale, aquí arriba hay otra Ahora aquí tampoco hay nada Venimos aquí Tampoco hay nada Seguimos abriendo En una de estas tiene que aparecer Y como veis pues Por fin me ha aparecido Esta es la segunda pieza Y ahora vamos a por la tercera y última pieza Venimos aquí en el Pack-a-Punch Seguimos en línea recta Venimos por aquí Por aquí Y bien En la zona de las tres armas Nos tendremos que sumergir Venimos por aquí Nos sumergimos Empezamos a nadar A nadar Y bueno La pieza estará por aquí escondida La verdad es que brilla bastante Así que la encontraremos con facilidad Como veis ya la hemos encontrado Y nada Pues ya tendremos pues las herramientas Para activar el Pack-a-Punch Así que bueno Vamos para allá Venimos Perfecto Le damos aquí a drenar el agua Ahora le damos aquí a drenar el agua Me había olvidado No me acordaba de quién andó Ay coño Y el tercero Madre mía No sé si es por la hora en la que es O qué Que estoy medio dormido Pues claro que funcionará Nunca lo he dudado Y perfecto Ya tendremos El Pack-a-Punch Activado Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Espero que lo volvereis Si os ha servido y os ha gustado Y adiós Adiós